Muy buena gente, bienvenidos a Worker Resources, Soviet Republic, aquí estamos otra vez. Bueno, la habíamos dejado con el tema de las carreteras, estábamos aquí con un caos que no podíamos terminar este tema. Otro caos con el tema de los ciudadanos, que están los ciudadanos, bueno, que descontentos porque quieren un hospital, quieren cositas, claro, es lógico, es normal. Estamos intentando mandar comida aquí a lo que sería, bueno, esta zona de intentar hacerlo habitable. Nos pide un hospital, vamos a intentar hacerlo, pero tendremos que esperar un poco. Porque me gustaría solucionar primero este problema, que es más importante. Tenemos aquí un problema de que, bueno, no hay ningún camión que venga aquí a terminar el trabajo, ¿vale? Porque nos hace falta grava, grava, tienen que venir aquí a coger los camiones. Tienen que venir aquí a coger los camiones. Y bueno, tenemos el problema que no, no viene, no viene nadie, no viene nadie. Estamos, le falta recursos en igualdad, tiene que venir personal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la parada que tenemos, la tenemos aquí. Y esta parada no puede venir, acceder nadie, está cortada. Por eso el autobús no viene. Entonces vamos a cambiar la parada, vamos a hacer una parada, pues, una simple parada gratuita. La vamos a poner aquí, yo creo que aquí, aquí sí que pueden, porque pueden dar la vuelta aquí, ¿veis? Yo creo que pueden venir aquí perfectamente. Parada provisional, gente, parada provisional. Yo creo que la vamos a poner aquí, esta es una parada provisional. Vale, gratuita, podemos hacer la parada. El autobús lo tenemos totalmente aquí, bueno, parado, ¿no? No le hemos dicho, le hemos dicho que se fuera para aquí. Pero en teoría, en teoría ya debería de ir a recoger, gente, si esta parada, esta parada, ¿esto qué es? Ah, claro, es que esto es la cochera, gente. Vale, vamos a cambiarlo de sitio, vamos a cambiarlo de sitio, vamos a ponerle aquí el autobús. Y el autobús ya debería, entiendo yo que debería de moverse. ¿Por qué no te mueves? Porque estamos en pausa. ¿Cómo se va a mover si tengo la pausa? O sea, vale, a ver ahora, a ver ahora si se mueve o no se mueve, o se queda ahí, se queda ahí. No, ya se mueve. Me habías asustado por un momento, amigo. Vamos a ver si lo recoge, porque últimamente se quedaba ahí un poco paraete. Se quedaba un poco paraete ahí. Lo que sí que es verdad, que me parece que aquí no llegan las, tenemos las máquinas, por ejemplo, esta. Y esto sí que llega ahí, parece ser que sí que llega, pero no entiendo por qué no vas. ¿Por qué no vas, amiga? ¿Sabes qué? Te voy a tener que trasladar. Te voy a tener que trasladar. Te voy a trasladar. ¿Por qué te necesito aquí? Te necesito aquí, vete para allí. A ver si esto lo dejamos, porque vas a trabajar mucho ahora por esa zona. Entonces, para que estés todo el rato pegándote esos viajes, te dejo en la zona de donde vamos a cementar todo esto. Asfaltar. Siempre digo lo que me da la gana, gente. A ver, esto. Se está construyendo también. Vale. Viene la lluvia, maldita sea la lluvia. El agua, el agua de momento del camión de volquete de agua lo dejamos ahí parado, que está ahí, bueno, como diciendo, no puedo pasar, que tengo que ir a la fábrica. Lo sé, lo sé. Por eso, a la asfaltadora sí que se puede ir. Se puede venir por aquí detrás y entrar. ¿Vale? El problema va a ser del asfalto, que aquí, aquí sí que la vamos a tener bastante liosa. Cuando hacemos el trocito este, claro, no va a poder entrar con el trocito este, no va a poder entrar. No sé cómo lo va a hacer. Porque entrar a la asfaltadora la vamos a tener que hacer de tierra. No tiene dos sal, no tiene, solo tiene una salida. Esto va a ser un problema. A ver cómo me hago yo el trocito este. No lo sé, lo iré moviendo sobre la marcha. Vale, viene el camión. Parece ser que el camión ha decidido tomar rienda suelta en el asfalto. Rienda suelta en el tema de la carretera. ¿Está descargando algo? No, no, trabajando en la central de construcción. No puedes pasar, amigo. Se ha liado. Aquí no viene nadie, tío. Aquí no viene nadie. No entiendo por qué no viene nadie. No puede nadie coger asfalto ahora, ¿o qué? Este viene por aquí, gente. Ha venido por aquí y todo el mundo puede venir por aquí. Este es el que trae... Este que trae. Vale, este trae el betún. El betún. Y aquí... No entiendo por qué esto no va aquí a trabajar, tío. No va aquí a trabajar. A ver... Vente para acá, ¿no? ¿O qué? ¿No? Eh... Pues estamos apañados. Vamos a apañadetes. Faltan cuatro recursos en el lugar de obra. Eh... Pues debería de entrar el camión, tío. Debería de entrar. Trabajando en la central de construcción. La central de construcción gratis. Ya. Y la... Y la... Asfaltadora, ¿dónde ha ido? Están trabajando en esta, tío. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya decía yo, tío. ¿Dónde estaba esta gente? Esto lo quiero prioridad alto. Dejaron la mierda. La mierda esa, tío. Si eso me da igual. Ahora eso me ha pasado por... Mira. Ha pasado porque, mira. Prioridad tope. Que hay una congestión increíblemente importante. Hacho. De verdad. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cargar qué? Hostia, tío. ¿Cómo me cargas asfalto, tío? Vamos a ver. ¿Cómo me cargas asfalto ahí, tío? Si la... Tenemos una fábrica de asfalto, tío. Viene aquí. Viene aquí. Se pone aquí a esperar a que venga la llanadora. Y este está aquí también esperando a que venga la... Y la llanadora los ha dejado de lado, ¿sabes? Me parece. Mírala. La asfaltadora... La... La asfaltadora. ¿Dónde va? Vale. Va por detrás. Va a atender al camión ese de ahí. De verdad, tío. De verdad. Bueno, esto ya lo tienen ya. Por eso ya lo tenían, ¿eh? En fin. En fin. En fin. A ver cómo sale esto. A ver cómo sale. Viene por aquí detrás. Ahora viene a apoyar a este camión. Bueno, pues ya más o menos esto lo tenemos que vaya en marcha. Tenemos ahí un pequeño cacao con las carreteras. Vale. Viene aquí. Ahora sí viene aquí. Esto ya lo carga. Ahí. Esto ya va faltándolo todo. Como puede. Ahora a ver cómo sale el camión. Qué forma más rara de asfaltar la carretera, gente. El volquete le abre y mal. Y esto tira marcha atrás. Hostia, tío. Hostia, tío. Qué raro. Vale. El camión ahora vuelve. No me digas. Vienes aquí, ¿no? No me jodas. No me jodas, tío. ¿Y tú dónde estás asignado, tío? ¿En qué cochera estás asignada, tío? Esto es lo que no puedo. No puedo saber en qué cochera está asignada este, tío. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, tío. Porque veo que esto no está del todo. Este es demolición, tío. Demolición no quiero. Aquí. 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 Este. Lo que sí que está asignado, pero bueno. Por si las moscas. Madre mía. Madre mía, tío. Quiero que me vengáis aquí, tío. Quiero que me vengáis aquí. Vale. Ahora ya parece ser. Parece ser que. Y esta. Esta no. Pero esta sí. Esta sí. Esta también. Esta. Esto no. Porque es de demolición. Esta sí. Esta sí. Y esta también. Y esta también. ¿Y por qué huevos me has ido a buscar? Ahí. En fin. En fin. Y las otras están ahí esperando. Entiendo. Ah, no. Mira. Ha venido ahí a acabar de hacer el tema. Bueno. Pues nada. Que terminen ahí también. Vale. El tema del otro lado aquí. A ver. Esto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? De alimentos. Va llegando comida. De carne. ¿Qué pasa con la carne? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a traer carne? A ver. Vamos a volver a configurarte. De aquí. Cargas. Y aquí descargas. Vale. Se ha programado para un solo viaje. Entiendo yo. Porque el otro camión sí que. Sí que está dando vuelta. Porque yo no lo veo. Hasta aquí. Trabajar. Claro. Es que. Este lo hemos asignado en la zona de construcción. A ver. Aquí que tenemos. Míralo. Él está. Claro. Este está trabajando todo el rato. Gente. Este está cargando alimento. A diestro y siniestro. No tenemos a nadie. No tenemos a nadie. No sé si podremos traer ciudadanos de aquí. Poniendo los. Lo que serían los. Los símbolos estos. A ver si los veo por aquí. Esto no. Chiringuito. Barcafetería. Un estadio. Lo que sí que tendríamos que poner un hospital. Jóvenes. Delincuencia. Mantenimiento. Mantenimiento. De contabilidad. Central técnica gratis. Universidades. Emergencia. Y hospital. Hostias. Pues el hospital. Hostia. El hospital. Gente. A este. 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 Vale. Me había asustado. Digo. Hostia. ¿Dónde me he traído este hospital? ¿No me dejas? ¿Qué le pasa a la infraestructura? Si esto es llanito. Esto es llanito. Madre mía. Tan mal está el terreno. Vamos a ponerlo aquí. Esto es más recto. Vale. Ahí lo ponemos. Ya tiene un hospital esta gente. Vale. Van trayendo comida. Ahora sí. Carne. Es que no había traído ni carne. Tío. Vale. Lo dicho. Turismo. Turismo. Nada. Accesorios y adornos. Aquí. Esto no sé si dará. A ver. Emblema soviético. Esto parece que tiene que ser importante. De hormigón. Yo que sé. Uh. Qué grande es esto. Esto sí. Esto qué. Si lo ponemos por aquí. Qué terreno más malo, gente. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Aquí. Esto no sé si atraerá gente de, no lo sé, del país, digamos. No sé si atraerá gente. Entiendo yo que sí. Lo probaremos. A ver también. No lo tengo muy claro. Oficina de mantenimiento. Vamos a ver. Construcción, construcción y demolición. De mantenimiento. Lo tenemos aquí. Algo de deporte también. Un campo de fútbol. Ahí está. Un campo de fútbol. Aquí lo podemos poner. Vale. Pueden venir viniendo gente aquí a... Claro, hasta que no tengamos también el agua y todo el rollo. Ahora ya nos queda por construir esto de aquí. Esto de aquí. Que vamos a darle una prioridad un poquito elevada. Para que vengan aquí ya a darle caña a esto. Y otra prioridad a esto. Que es el tema del agua y todo el rollo. Vale. Van viniendo aquí. Van a descargar aquí. Vale. Toda la grava que hace falta. Vale. ¿Cómo va este trozo? Este trozo. Están todos allí, ¿no? Todos allí acabando de... Acabando la carretera. ¿Y dónde están los camiones que han ido a cargar? Que necesitáis más camiones, ¿no? Más volquete. Por lo que veo ahí un poco... De volquete vamos un poco saturado. De volquete me parece a mí que vamos... Mira el autobús como ha bordeado. Vale. Vienen a terminar aquí la carretera. Entiendo. Claro. No tienen acceso. A las fábricas. Se quedan ahí un poco paraete. Entiendo yo. Sí, porque no están trabajando aquí. Ni están haciendo nada. Recursos necesarios para completar. Vale. Hay que echar asfalto aquí. Necesitamos volquetes. No necesitamos volquetes porque está este aquí. Y este carga asfalto. ¿Y esto qué es? La central de construcción. Vale. Pues no faltamos volquetes. Este va por grava. Aquí ahora faltaría echar asfalto. Bueno, no entiendo por qué no lo echa. Y aquí también. Vale. Hay carga de asfalto. Ah, vienen aquí a echarlo bien. Vale. ¿Y dónde vas? A por grava. Vale. ¿Y tú? Llevas un 47% de asfalto. Vale. Esto ya lo han terminado esta carretera. Esto ya lo han terminado. Y este. Lleva más grava. Va a echar gasolina. Va a echar gasolina. ¿Pero dónde vas? No me vayas. Central de construcción. ¿Vas a la central de construcción, tío? ¿Qué está pasando con el asfalto, tío? Aquí falta la aplanadora esta. Entiendo por qué la aplanadora está aquí trabajando. Voy a contratar otra gente. Es que si no, no avanzamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una extendedora. Una extendedora voy a contratar más. Aquí hace falta extendedora para ir a agilizar el tema. Luego ya la venderemos y dejamos la necesaria. Pero vamos a tener que necesitar ahí. Vamos. Aquí vamos. Esto. A ver el tema del agua. Que de momento no está... Aquí se almacena. Esto es una reserva. Vale, van dejando la comida. El camión estará cargado. Si no lo ha dejado... Exactamente. Lo que está gastando combustible. Debería parar si no hay... Si no hay tema. Vale, por eso vamos a construir el tema. El tema. ¿Dónde estás? Comida. Tienda de consumibles. No, esto no. Aquí mantenimiento. Mantenimiento. Servicios técnicos y oficina de contabilidad. Vale, yo quiero la gratis. La vamos a poner aquí. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a hacer unos traslados. Vamos a ver. Tú. Te vas a venir. A partir de ya te vas a venir. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Es porque está en marcha. Entiendo. ¿Y tú? ¿Esto es una grúa? Vale. Escúchame. Vente. Ah, no me deja. Los vehículos no se pueden enviar. Este coche de vehículo no es válido. Vamos a ver. Por entonces, ¿qué vehículos son válidos para ti? Vamos a ver. Mantenimiento. Mostrar todo. Vale. Eso tenemos. Camión de basura. Cisterna de aguas residuales. Quita nieve. Y cisterna de agua. Uno, dos, tres, cuatro. En lo que caben tres. Agua residuales. Es un camión. Agua residuales. Un camión. Quita nieve no. Un camión de basuras. Y un camión de agua. Y a partir de ahí. Que vaya el tema yendo a su sitio. Vale. Vale. Pues nada. Esto queda así. Esto queda así. Esto es de momento. Ni se han movido. Ni se han movido. Falta asfalto, tío. Claro. Lo compraban fuera antes el asfalto. Vamos a probar una cosa, gente. Ya verás como seguro que es eso. Este carga asfalto, ¿no? Estás asignado aquí, ¿no? Vamos a ver. Está asignado a la planta de asfalto. Seguro. Sí. Vamos a ver. Carretera por terminar. Carretera sin terminar. Prioridad, ¿no? Prioridad alta, claro. Pasar a transportador. Carretera sin terminar. Transportador sin terminar. Hostias, pero... Pero, ¿por qué no puedo pasar? A ver, vamos a borrar esto. Sí. Vale. Vamos a asignarle otra vez. Vale. Y ahora sí que ya va el camión a por el asfalto. Me cago en la leche, tío. Ya, tío. Hostia, tío. Pero si pueden entrar a recoger el asfalto. Si entra el camión este. Es que no lo entiendo, tío. Estos no cargan asfalto ni cargan nada. Y aquí, tío, lo tenemos aquí también. Tenemos los camiones aquí parados. Vamos a ver. Muévete, tío. Es que no se mueve. Es que no se mueven ahora. Vale, pues nada. Quitamos. Y... Y te vienes aquí. 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 Estos dos sí, ¿no? Entiendo yo. Y tú. Aquí también. Vale, así sí que se mueve. Van a comprarlo. Es como si no pudieran cargarlo. No sé por qué. Este que lleva, claro. Ya lleva el asfalto. Ahora sí que ya van a poder trabajar. Vale, bloqueo. Ha habido un bloqueo en ese tema. Vale, ya se pueden atrasar todos los camiones. Entiendo yo que es por eso. Vale. Los camiones de mantenimiento que están aquí, evidentemente. No hay gente. Pero nos tenemos ahí preparados. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Este camión no. Aquí que tenemos. Camión, camión. Y aquí que tenemos. Vale. Otro volquete. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. De momento. Vale. Las construcciones sí que llegan. Entiendo yo que la grava sí que la pueden cargar. Eso sí que no tiene que haber ningún problema. Vale. Viene con el asfalto. Viene a echar aquí asfalto. Este también. Viene a terminar el tema del asfalto. Altar a otro camión. Este también va a por el asfalto. Vale. Pues nada. Esperando los camiones aquí. Y harán todo este tramo de carretera. Entiendo yo. Pero lo raro es que no me hayan podido venir aquí. No podemos almacenar ni exportar. Ah, vale. No podemos almacenar ni exportar asfalto. Pues dime el por qué. Porque cargar puedes entrar por aquí. ¿Por qué? Sin trabajadores el edificio no tiene agua potable. Claro. Por eso. ¿No? Entiendo yo. Vale. Pues nada. Vamos a llenar de agua potable. De a... A ver un momento. La cisterna esta cuando esté llena. Gente. ¿Podemos cargarlo aquí? No. Vale. De aquí. Me vas a traer agua. Aquí. También creo que esto también necesita agua. Esto no. Esto también. Esto también. ¿Qué más necesita agua? Esto también. Y esto también. Y con eso tiramos de banderita. Vale. Venga. Este ya estaba funcionando todo el rato. A echar combustible. Ahí la gente parece que está haciendo huelga. Venga. Hostia, tío. La apisonadora esta, tío. ¿Por qué no? ¿Por qué te quedas aquí, tío? Se van a hallar aquí todos los camiones. Vale. Pues había otra piso. Creo que contratemos otra asfaltadora. Sí. La contratemos. La contratemos. ¿Y dónde está la otra asfaltadora? De hecho, la pusimos en uno de estos lugares. No. Aquí. ¿Y dónde estás? A ver. ¿Dónde estás, tío? Ah, mírala. Ahora va para allí. Vale. Vale. Mostrar vehículo. Renombrar. Cargar. Enviar. ¿Qué te vas a quedar ahí? ¿En serio? Si puedes venir. Ah, no. Está aquí. Vale. Está llenando. Vale. Falta los camiones. Nos han dado... Oh, un coche de policía. Qué guapo, tío. De 1962. Última oportunidad para comprar este nuevo vehículo. Vehículo. La producción ha concluido y quedan existencias limitadas. Hostias, tío. Qué chulo el coche. Qué chulo el coche. Hostia, este también está guapo. Un vagón. Más vagones. Un camión nuevo. De 1962. Van dando ya por año ya los nuevos vehículos. Le iremos echando un ojo. Los ciudadanos de este edificio o área residencial están muy infelices. Los ciudadanos de este edificio o área residencial encuentran muy mal estado de salud. No sé. ¿Y esto qué es? Se ha añadido un nuevo vehículo en mercado. Hostias. Vale. Vale. Pues nada. Aquí tenemos. Nos queda esto. Voy a acabar. Todo esto. Ahí la gente. Ahí, mira. Allá viene la... Hostia, desapareció. Es porque está por aquí. Entiendo yo. A ver la excavadora. Ahora viene aquí la excavadora que ha trabajado a darlo todo. Vale. El camión está esperando la asfaltadora. Más asfalto. Ahí está. La asfaltadora está aquí. Hostia, ya habrán hecho la otra, ¿no? Entiendo. Sí, bueno. Esta ya está concluida. Entiendo. Ah, le quedan trabajadores. Bueno, eso lo acaban ya en 32 días. Lo acaban en un momento. Esto ya lo dejan hecho. Esta carretera ya la dejarán hecha. Vale. Viene aquí el camioncete. Graba. Eso es lo que quiero yo. Que carguen y no se me larguen a la aduana. Ya 3.900 y no sé si vamos a ser capaces de empezar a generar ingresos. ¿Cómo tenemos, por cierto, esto? Y fíjate que no está ni lleno, ¿eh? O sea, lo estamos vaciando. Y entiendo es porque no pueden venir a trabajar aquí. No. De hecho, la parada la tenemos allí y no pueden venir a trabajar. Pero tenemos esta de aquí. Podemos coger un autobús de la cochera. Cochera. Que no hay ninguno aquí. No hay ningún autobús aquí. Y aquí, gente, ¿verdad? Aquí ya se puede venir a trabajar. Y no tenemos la parada. Tenemos una parada, me parece, de autobús. A ver si la encontramos. Vienen a trabajar aquí. Aquí no tenemos parada de autobús. ¿En serio? Pues vamos a poner una parada de autobús aquí. Una parada de autobús. La gratuita. Yo creo que la vamos a poner. Aquí no. Me gusta aquí. Vamos a poner aquí. Aquí. Ahí. Vale. A ver si encontramos algún autobús en alguna cochera por ahí. No. ¿Esto qué es? Una cochera de carretera. Vamos a comprar un autobús. Pues que carguen tanto como... Sí. 52 pasajeros. Mira como van los coches por la carretera, gente. Llegarían en un momento. Llegarían en un momento. Ahora cuando pisa aquí... Madre mía, así lento. Por eso hay que tener el tema esto arreglado ya. Vale. Le decimos... Que de aquí... Que de aquí... No venga aquí. Aquí entiendo. Espérate que hasta que no llegue y... Cargar y descargar. Cargar y descargar. Bueno, vale. Sí, me vale. Me vale. Hasta que no llegue al sitio no va... No nos va a dar la orden. No nos va a dejar la orden. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vale. Llega un camión. Ahí está. Está acabando de terminar todo el tema. Vale. Ahora mismo tendremos esto en marcha. Ya tendremos una parte. Y ahora sí que se notará. En lo suyo es hacer el recorrido este. Esto, todo esto de aquí. Y que todo... Que todo vaya... Pues... Lo más rápido posible. Vale. Este tema. Para que funcione. Sin recursos. Carbón y grava. Vale. Hostia, tío. El camión de agua. Otra vez. El camión de agua. Voy a mandarlo. Bueno, voy a mandarlo. Me da igual. Me da igual, tío. O sea, aquí no carga nadie. Me da igual. Voy a hacer que esperen. Y ya saldrá por su propio pie. Me da igual. Vamos a hacer que traigan para la de hormigón. No tiene agua potable. No tiene agua potable. Se irá llenando de agua. Esto tiene 99% de agua. Esto tiene 99%. Calidad del agua 99%. Pero esto está totalmente lleno. Esto se está construyendo. Es lo primero que se está construyendo. Poco a poco. Aquí, de momento. Yo creo que esta saldría a más cuenta. Aquí, hacer una carretera. Pero bueno, de momento la vamos a dejar así. Tendríamos que hacer un tramo de curva. Llegando más recursos. Más materiales. Las carreteras ya prácticamente casi, casi están terminadas. Mira, aquí vienen a trabajar los obreros. Para este trozo. No creo que lo acaben ni de coña. De hecho, tendría que haber una grúa. Entiendo por qué la grúa no va. Entiendo por qué no va la grúa, tío. Seis días laborales. Cinco. Y terminan, 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 terminan. Sí, 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 sí. Ahí se ha quedado ahí a medio terminar. Se ha quedado a medio terminar. ¿Y cuánta gente hay ya en la aduana? Vamos a ver. 28, 34. Vale. Y este, autobús. Carretera sin terminar. Vale, van a la carretera. Perfecto. Van a atraer más gente. Vale, ya tenemos casi todo este tramo ya hecho. Aquí todo. Ya podrán circular. Menos mal. Están deseando ya circular. Mira, aquí vienen. Ahí está la falta. La segunda fase. Este ya lo han terminado. Ya está. Ahora sí. Esta de aquí que le falta. Maquinaria en el lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Si tenemos... La construcción no está asignada a una central de construcción. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay conexión por carretera. Que la tienen que hacer esta. Tienen que hacer esta. Si no, no la van a hacer. Vale. Pues nada. Ahí tenemos los camiones parados. Esperando que vengan aquí a echar el asfalto. Deben de haber ido ya por el asfalto. Si no, ahí está. Va esta por el asfalto. Esto... Estos son trabajadores. Que van a trabajar en el tanque de agua. Residuales. Aquí. El edificio no tiene agua potable. Vale. Esto es la sustentación eléctrica. La subestación... Anda que yo también. Subestación eléctrica. El agua. Vale. Este es el pozo. Aquí hay agua. A ver por qué no llega el agua, gente. Vamos a verlo. El agua tiene que venir aquí. El agua tiene que venir aquí. Y aquí no tiene agua potable. Claro. Tanque de agua. Sin trabajadores. Sin recursos. Falta agua. Y se está llegando, tío. Esto está produciendo agua. Esto está produciendo agua. Claro. Tendríamos que haber puesto una bomba aquí. Una bomba o algo, gente. Porque es que no... Potencia. Potencia. Esto está bien. Aquí debería llegar. Debería llegar el agua. El agua. Esto es agua... Hace agua procesada. No está haciendo agua procesada porque... No tiene agua. No le está llegando. Pues esto... Vamos a tener que destruir un tramo por la mitad. Entiendo yo. Entiendo yo que vendrá la grúa a destruir esto. Espérate. Vamos aquí. Eso es aquí. Y deberíamos de destruir este tema, tío. Todo esto, ¿no? ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas? Voy a cancelar fontanería. Cancelar fontanería. Ahora, aquí sí que me dejas, ¿no? Vale, 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 sí. Vale, está todo eso cancelado. Vale, vale. Pues esperaremos a que... A que se cancele del todo. Vale, está pendiente. Entiendo yo que está pendiente de cancelarse. ¿Debería de cancelarse? A ver. La demolición se ha detenido sin trabajadores o maquinaria. Vale. Demolición de cañería. Vale, entiendo. Entrar a demolición gratis. Vale, entiendo que tendremos que poner algún tipo de vehículo. Bueno, aquí en el... Teníamos un sitio de demolición aquí. A ver, que tenemos que... Abierto autobús, basura, capacidad excavadora. Nos hará falta una excavadora, eso seguro. Para desmontar eso. Y para cargar... Un camión de... Basura, ¿no? Coche personal... Cubierto, un autobús. Entiendo yo... Que nos hará falta un autobús. Para el personal... Un camión de basura, entiendo yo. Y poco más. Ahí está el campo de fútbol. Vale, teníamos por aquí una gasolinera, ¿no? Teníamos por aquí una gasolinera. Punto de recogida de residuos. Bueno, eso lo veremos, a ver. Pero gasolinera tiene que haber por aquí. Por algún sitio tiene que haber gasolinera. Bien, el autobús no transporta absolutamente a nadie. Se ha ido. Ah, ¿a dónde vas? Vale, se mueve. Va a echar gasolina. Vale, ha llegado primero el autobús. Llega la grúa. Bueno, veremos a ver cómo... Si lo demolemos y intentamos... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Demolición? ¿Por qué? Ah, claro. Tampoco hay maquinaria. Está pendiente de demolición. Que queríamos poner aquí una cinta para transportarlo aquí. Ya lo haremos. Vale. A ver, el tema de la demolición. El tema de la demolición. Vamos a ver cómo funciona. Vertedero, vertedero. Depósito de materiales. Vale, llegan ahí. Entiendo que llegan ahí. Yo creo que lo que hace falta es la excavadora. La excavadora. No sé dónde andará. La excavadora. Ah, mírala. ¿Pero a dónde vas? Transportar a terminar. Descargar. Al transportador. ¿Dónde vas? ¿Dónde va este? Vale, las carreteras ya las hemos completado, gente. Ya tenemos. Nos queda este trocito de aquí. Pero estamos pendientes de que llegue un camión de asfalto. A ver dónde le eches va esto, tío. Ah, vale. Me parece que va aquí. Ah, vale. Sí, gente. Aquí, aquí. Esto ya estaba de antes. Vale, vale. Bien, 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 bien. A ver qué más hace falta. Porque ahora nos dirá lo que nos hace falta. Ah, vale. Nos hará falta un camión de residuos. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que teníamos espacio para un camión más. Vale, vamos a comprar un camión de residuos. Camión de basura, entiendo yo. Que el camión de basura... Ahí está, ¿no? A ver. ¿Qué tipo de residuos hace esto? Vale, sí. El camión de residuos lo irá a recoger. Vale, terminado el tema. A ver si el camión sale. Camión de residuos. El contenedor. Coño. Ha salido. Ya entiendo. A ver. Es este. El vehículo transporta residuos mixtos. Residuos mixtos. Vale. Vale, vale, vale. Pues... Camión de basura. Esto es lo que ya tenemos. Pero transporta chatarra, tío. Las puertas chatarra. Las puertas chatarra y esto. Chatarra y residuos. Al igual hace falta una... Una grúa. Excavadora, cubierto. Y cubierto. Plásticos no. A ver. Plásticos. 100%. Esperando la evacuación de residuos. La necesita chatarra. Claro. Claro, claro. Ya sé lo que pasa. No va a recogerlo porque no hay un sitio... Donde... Depositar... Depositar todo esto, tío. Pero... Podemos... Hostia, qué problema, ¿no, tío? Podemos llevar ahí los residuos. Sí. Vale. Vale. Pues entonces creo que he entendido esto de aquí. Entonces creo que he entendido el tema este de aquí, gente. Es este de aquí. Este camión estará lleno. No. A ver. A ver, ni puto caso, ¿no? Ni puto caso. Y... No hay conexión por carretera, claro. Claro, claro. Nos queda este trozo. Y tiene... Y tiene que venir por detrás a descargar. Claro. Vale. Vale. Le queda nada. ¿Por qué no puedes salir tú ya? Ah, porque tú tienes que ir aquí. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué falta aquí. Falta asfalto. El asfalto lo tiene... Lo tiene este señor. Lo tiene aquí. Falta la mano de obra. Falta la mano de obra. Y esto está... En normal, tío. En prioritario, hostia. Mira los coches como van por aquí, gente. Van que echa fuego. Vale. Pues ahora van a atraer gente para este trocito. Aquí tenemos otro problema. El de la cantera. Me gustaría tenerlo también a pañaete. La cantera. Este trozo de aquí también sería interesante. Pero tenemos todo el tema de las cocheras. No sé cómo... No sé cómo... No sé si hacer este de aquí primero. Yo creo que sí. Ahí no creo que hagamos mucho daño. No creo que hagamos mucho daño. Aquí. Todo esto. Esto de aquí. Todo esto de aquí. Y todo esto... Hasta aquí. De momento. Y esto... También. No. Eso no. No porque eso... Eso como que... Es una parada de autobús un poco... No. Vale. Así. Vale. Ahí está. Ahora que vayan ahí trabajando. Que vayan ahí haciendo más cosas. Que no paren los camiones. Que estén todos vacíos. Ahí está. Quiero las cocheras más vacías que la leche. Venga. La mano de obra. La mano de obra. Madre mía. Cómo vienen por aquí. Vale. Esto está destruido. El problema. El tema este. Está destruido. Creo que no. Ah. Han destruido un trocillo. Sí. Vale. Pues aquí podremos poner la bomba. De presión. Donde estás aquí. Conmutador hidráulico. Descarga de agua. De tanque de aguas residuales. Estación de bombeo hidráulico. Este. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. A ver si esto no nos ayuda. Vamos a ponerlo como prioritario. Vale. Aquí estamos esperando a la recogida de chatarra. Seguimos con el mismo problema, tío. De chatarra y residuos. Chatarras y residuos. En principio el camión ya ha ido a recoger. Ya está, ¿no? Entiendo que. A ver. Están ya funcionando esto, ¿no? Sí, está funcionando. Está llevando chatarra. A ver, a ver. Yo creo que era un camión. De aquí. A ver dónde estamos. A ver dónde está. Lo podemos ver fácil, gente. Ahí va. Ahí va. Pasa de largo. Demolición de la cañería. Vale. Va la demolición de la cañería. Perfecto. Porque es verdad. Hemos puesto prioritario. Vale, vale, vale. Bueno, pues funciona el tema de la demolición. Poco a poco van demoliendo todo el tema. Ahí hasta la carretera. Mira, ya se ha descongestionado lo del tema del agua. Estaba aquí el camión atascado. Ya tenemos eso más. Más ligere. Estamos con esta de aquí. Y ahora ya podemos coger lo que es el asfalto de aquí. Vamos a ver. Vale, esta está asignada. Esta no está asignada. Le decimos que lo recoja de aquí. Vale. Esta también. Y esta es una cochera. Luego había otra por aquí. Esta. Que no está asignada. Ahí está. Y menos gasto. Que esto está bajando. Y al final. Mira que lento todo. Viene el lado. Este es un... El camión cisterna. Vale. Aquí, para esta carretera tendremos que hacer una alternativa. Haremos una por aquí. Vale. Haremos una por aquí. De momento, esto va quedando así. Viene aquí el camión. Carga. Perfecto. Ahí está. Es que fijaros. El viaje. El viaje. Que pegan para la carga del... Del asfalto aquí. De la E. En cambio lo tienen aquí. Y sería pum, 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 pum. Sería súper rápido. No tendrían que ir a ningún lado. La cantera ya está trabajando con normalidad otra vez. No sé si hay algún autobús asignada a esta parada. No hay especificado... Vale. No hay ciudadanos para el tema. Deberíamos poner en la cochera un autobús. Un autobús. Vale. Que vayan ahí a recoger gente. Lo teníamos puesto aquí. En principio. Vale. Estos son trabajadores. Que vienen a la carretera. A la carretera. Entiendo. No. No. Vale. Se van a trabajar. Vale. A la... Hostia. Ya tenemos el depósito de materiales construido. Las cadenas. Hostia. Pues esto está yendo rápido. Esto está yendo rápido. Y aquí ya están empezando a construir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En breve tendremos carbón. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Aquí tienen de todo. La planta. La planta. Deben de venir a trabajar a la planta de tratamiento. A ver si... Vale. Ha llegado el autobús. Le decimos que vengan de aquí a... Aquí. Vale. Que nos traiga trabajadores para esta zona. Vamos a ver cómo están los caminos. Vamos a ver cómo tenemos los caminos. Aquí no hace falta. De momento. Aquí lo tenemos todo conectado. Prácticamente. Podríamos alzar un camino de aquí. Que viniera por aquí. Y de aquí. Un caminito. Enlazada con esta planta. Hostia. Aquí no me da alternativa. Está el terreno. Tan jodido. Está el terreno tan jodido. Que no me deja. Demasiada pendiente. Madre mía. La gente aquí va a subir. No van a poder. Vale. Pues nada. Nada. Si no se puede. No se puede. Vale. Esta planta. Vamos a solucionar el problema. Falta carbón. Necesitaríamos. Nuevo tren. Una planta. Necesitaremos un camión que nos traiga carbón. A esta planta. Y también grava. Grava tenemos. Creo que hay uno. Creo que hay todos los vehículos relacionados. Vamos a ver todos los vehículos relacionados. Joder. Que es lo que le pasa a esto, tío. No sé por qué vuelve y se va. No me deja. No me deja. No me deja. Vale. Pues entiendo porque no hay autobús. No hay nada relacionado. Vale. Pues lo que vamos a hacer es. Un camión. Que vaya trayendo recursos aquí. Aquí necesita agua. ¿Qué agua tiene? Agua tiene. Agua procesada. Por cierto. ¿Cómo va el tema este? Aquí. Las tuberías. Vamos a ver más las tuberías. Vale. Ya lo han quitado. Vamos a construir más tuberías. Creo que pusimos de este nivel. De aquí. ¿Qué? No me dejas. Vamos a ver. Si me deja conectar con esta. Vale. Entiendo que la tubería no es la misma. Por eso no me deja. Voy a elegir esta. A ver si con esta me deja. Tampoco me dejas. A ver. A ver. Aquí no me deja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. Ay. Ay. No me deja conectar. Vale. Voy a tener que romper un poco más. Todo esto. Para que me deje conectar. Lo mismo con esto. Todo esto voy a romperlo. Vale. Ahí está. O si no no me deja conectar. Vale. Vale. Pues nada. Rompemos eso. Y a esperar. Vale. ¿Cómo va el tema de el asfalto aquí? Vale. Ya están haciendo este trozo. Vale. Todo esto siempre lo vamos a poner como prioridad alta. Ahí está. Prioridad alta. Prioridad alta. Vale. Ahora sí que ha cargado aquí. Ahora sí que ha cargado aquí, ¿no? Piedra para la cantera. Piedra para la cantera. Entiendo que irás aquí. Irás aquí. Vale. Tú eres el de la cantera, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar porque como tú vas muy sobrado. Te voy a decir que ahí hay descargues, cargues, aquí. Cargues. Grava. Y aquí me descargas. La grava. Eso es. A ver cómo lo gestionas, amigo. A ver cómo lo gestionas. ¿Dónde estás? Te he perdido de vista. Estás aquí. ¿Qué problema tienes? Que tienes piedra de cantera. Claro. Y hasta que no consuma la piedra de cantera. ¿Por qué? Tiene que descargarla aquí. Y no sé por qué no la estás descargando. Si tú tienes piedra de cantera. Ah, vale. Sin trabajadores, sin recursos. Falta piedra de cantera. Deberías de descargarlo, tío. Posible problema en la ruta. Este... Ah, claro, tío. Aquí. Claro. Para esto. Esto está en construcción. Esto está en construcción. Vienen por aquí. ¿Por qué no vas por aquí, tío? Si puedes venir a acercarte a la ruta esta, tío. Bueno, vamos a hacer una cosa, amigo. Vamos a hacer una cosa. Esta. Elimínala. Y esta. Elimínala. Pero no entiendo el por qué. Porque está en obra en la carretera. Por cierto, nos ha quedado este trozo. De momento lo vamos a dejar ahí. Pero no quedará así, ¿eh? No quedará así. Vale, trayendo grava. ¿Dónde estáis buscando la grava? Vale, aquí va por agua, gasolina, tal. Agua. En teoría, agua no hay. Aparte ya el carbón y la grava. El carbón y la grava. Pues... Pues tú, ¿por qué narices, tío? Ah, claro. Porque no llega... No llega a descargar todo. No llega a descargar todo. Vale, pues dejamos ese camión. Dejamos ese camión. Compramos un volquete. Un volquete. Y le decimos a este volquete... Que venga. Que venga aquí. Cargue. Cargue. Carbón. Cargue carbón. Que se venga aquí. Descargue. El carbón. Que se venga. Aquí. Cargue. Por... Grava. Y que se venga aquí. Y descargue. La grava. Yo creo que así está bien hecho. Porque no puede mezclar, entiendo yo. Y sucesivamente. Y sucesivamente. Vale, está echando combustible. Va a echar combustible. Y ahora va a la aduana. Va por carbón. Vale, aquí está llenando todo esto de grava. Esto está todo lleno. Podemos exportar un camión. Exportar un poco de... De... De lo que sería... Grava. Pero demasiada. Vale, aquí le faltaría simplemente... Eh... Los trabajadores. Y... Eh... Agua potable. Pero agua potable... Como que no. Banque de agua. Importar. Exportar. Eh... Tú tienes agua potable, tío. No estás contando 83%. Calidad del agua 100%. Calidad 99%. ¡Hostias! 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 Puede ser por la calidad del agua, entiendo yo. No lo sé. Creo que sí. Y aquí que seguimos sin gente. No hay gente. La temperatura de Fidio es muy baja. Aquí no vive nadie. La temperatura es muy baja. Y a qué te refieres. Podemos invitar 10 inmigrantes del tercer mundo. A ver. Vamos a invitar a varios miembros. Miembros 20. Vale. Vamos a ver cómo... De momento, cómo se mueve esta gente. Eh... Claro, necesitamos... Necesitamos gas, entiendo, ¿no? Necesitamos gas. Y esto tendremos que tenerlo... La cochera de carretera. A ver si podemos comprar... Que transporten gas. Para la calefacción, ¿no? Electricidad sí que hay. Agua. De momento, creo que no hay. No hay agua potable. Vamos a tener que transportar el agua potable, tío. ¿Esto qué es? Central técnica. Vamos a hacer la cosa. Vente aquí. Y vas a ir... De aquí. Y me vas a traer agua... Aquí. A ver. Cargar. Descargar. Vale. Vale. Ahora necesito... Algo... No, coño. No. Esta... Vale. Ahora necesito... 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 Comprar... Necesito comprar un camión... Un camión que transporte gas. Apisonador autobús. Camión de basura. Camión de bomberos. Agua. Aguas residuales. Cosecha. Cubierto. Hormigonera. Aguas residuales. Refrigeración. Siembra tanque del granel. Tanque de petróleo. Petróleo combustible. Yo creo que esto, tío. El que está repartiendo combustible podemos hacer que no lo aprovechamos, gente. A ver, ¿dónde estás? Este es el del agua. Y este... Este... Este es el del betún. Y este... Es el del combustible, gente. Este. Este... También se va a venir. Aquí. No puedes. Combustible no puedes. Abono líquido. Petróleo. No puedes venir aquí. Nueva Lea como parada de plan de ruta. Vehículo seleccionado. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Vamos a comprar un vehículo. Combustible. Petróleo. Este mismo. Este mismo. Madre mía, así que va rápido. Le decimos, de aquí. Aquí me vas a cargar. Esto. Yo creo que es esto. Y te vas a venir aquí. No me deja, tío. No me deja, tío. Vale. No sé cómo subir la temperatura del edificio, gente. No sé cómo subir la temperatura del edificio. A ver. Agua sí que hay ahora, ¿no? Agua sí que hay. Agua sí que hay. 16 personas. No han podido visitar una iglesia. Acceso a comida. No ha podido participar en un deporte. Si lo tenéis aquí. Si lo tenéis aquí. Si lo tenéis aquí. Tema de deporte. Un hospital. El hospital lo tenéis. Aquí. El edificio no tiene agua potable. La temperatura del edificio es muy baja. Vale, tío. Vale. Creo que tenemos problemas, tío. No vamos a llegar, ¿eh? Vamos a ver. Cómo está el tema este, tío. Esto está prioritario. Quiero que me lo construya y ya, tío. Vamos a ver las tuberías abajo cómo están. A ver. Esto. ¿Se puede tirar o qué? Vamos a ver. No. Necesito una tubería. De agua. Que no entiendo por qué me hace esta cosa, tío. No entiendo por qué me hace esta cosa. Voy a tener que hacer esto al final. Ya se van a inflar las narices. Voy a tener que hacer algo así. Esto lo voy a borrar. A ver. Eh. Este lo voy a quitar. Ahí está. Tengo que añadirle aquí. Y añadirle aquí así. Ahí está. Y esta. Y esta que va por aquí. No me deja. No me deja porque no le da la puñetera gana. No me deja. Pues nada. Espera que se rompa. Y podemos mientras darle la orden. Que vaya construyéndolo. Otra cosa no se puede hacer. Otra cosa no se puede hacer. Vale. Vienen aquí todo. Todo Dios aquí a currar. Todavía no somos capaces de arrancar este edificio. Está costando la vida, gente. Está costando la vida. Recordad de que todo lo que veáis. Que vea yo. Porque no tengo la suficiente experiencia. Dejad en los comentarios. Y yo ya iré tomando nota sobre el tema. A ver. Ahora. A lo que íbamos. Las carreteras. ¿Qué está pasando aquí? Las carreteras. Necesitamos grava. Necesitamos grava. Y maquinaria. La maquinaria. La maquinaria. La estamos. Utilizando. Y va. Esta va para la construcción. Y va. ¿Cómo? Hostia. ¿Qué pasa aquí? Central de construcción. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a este camión? De grava. Pero no. Está como. Se ha quedado como pajarillo. Vamos a moverla de sitio. A ver si así se le quita la tontería. No. Vehículo de carretera. No, tío. Aquí. Aquí algo le pasa al camino, tío. Algo le pasa. De momento pueden circular. Pero no van a. No acaban de traer grava. Recursos necesarios para completar la. Claro. Necesitamos la grava, tío. Y la grava. Está aquí. Pero nadie la carga, ¿no? Ah, bueno. Es que están todos los camiones a tope. Con las prioridades, gente. A ver dónde están los camiones. Este va a por carbón. Este va por carbón. Está yendo a la hormigonera, entiendo. Claro. Este va por carbón. Ya la ha llenado de carbón. El edificio no tiene agua potable. Necesitamos que el camión venga con agua potable. El camión que venga con agua potable. A ver. Este es el de Betún. Este es el de Betún. Este es el de la cantera. Este es el de combustible. Y este es el de la agua. Claro. Tenemos que ponerle las órdenes para el tema. Claro, tenemos configurado esto para... Vamos a ponerle 7. 2, 4, 6. Puedes ponerle 15, 15, 30, 30, 30, 60, 60, 90. Un 15% a todos. En teoría. Le ponemos un 15... Ah, no, tío. Solo va de 20 en 20. Pues un 10. Un 10. Y así vamos a tener lo que hacer. Si no, no hay para todo. O poner otra cisterna. O... Ponerle 100%. No, 100% no. Porque entonces... Entonces no va... No va... Lo va a soltar todo en el primero a cambio. Y no nos va a llegar. Cargar... Cargar dónde? La planta de asfalto. Cargar agua. Pues va a ser que no, amigo. Descargarle la planta de hormigón. Esto la vamos a quitar también. Vale. Oficina de aduanas. ¿Qué descontrol hay aquí, tío? ¿Qué descontrol hay aquí? Esto fuera. Esto fuera. Incineradora pequeña. Ahí. Fuera. También. Fuera. Planta de cemento. Si planta de cemento. Ya la tenemos, ¿no? Ah, no. Planta de cemento. Descargar 100%. No. Descargar. 10%. Vale. Y tratamiento de aguas. No, no, no. Descargar, no. Descargar. Otro 10%. Menudo jaleo tenía este camión, tío. Menudo jaleo tenía este camión. La virgen. Vale. Ahora sí que tiene que ir chutando bien. Vale. Ahora sí que tiene que ir llevándolo aquí. Hasta aquí tiene que traernos agua. No tiene. Claro, si la estaba cargando o algo. Estaba haciendo ahí algo raro. Pues tenía ahí un cacahuete. Vamos a estos camiones. La grúa. ¿Dónde está la grúa? Habíamos mandado una grúa. Habíamos mandado una grúa. Estaba aquí. Hacia aquí. Está aquí la grúa. Ahora sí. Había quedado como bloqueada la grúa. Vale. Entiendo que está a la espera de... Ha hecho este tramo. Está a la espera de... Está a la espera de los recursos necesarios para completar esta fase. Echando grava. Pero los camiones están echando grava en otro lado. Los camiones abiertos están todos. Vamos a contratar otro. Porque están súper desbordados. Están súper desbordados. Venga, hecha gasolina. Tienen ahí un descontrol bastante interesante. Tienen ahí un descontrol bastante interesante. Entre esto de aquí. Ahí lo veis. Vienen aquí. Pero claro, si yo les he dado la prioridad, tío. Si yo les he dado la prioridad. Prioridad alta. ¿Por qué no vienen aquí a descargar la grava? Está el almacén. El almacén llenito de grava. Llenito. Vaya. Pues no lo sé. En teoría están yendo a descargar. Quitanieves. Vale. Tema de agua. Este va a descargar a los pisos. En los pisos ya no hay nadie. Debido a la temperatura. Debido a la temperatura. La temperatura del edificio es muy baja. Aquí no vive nadie. Tenemos que solucionar el tema de las temperaturas. Centrales térmicas. Oh, 18. Claro, ¿qué necesita una central térmica? Calor. Ya. Necesita carbón. Y residuos. Para variar. Necesita una central térmica. Y estación de bombeo. Estación de bombeo térmico. Y intercambiador térmico. Intercambiador. Intercambiador. ¿Y esto qué es? Intercambiador. Vamos a tener que hacer la planta térmica final, tío. Esta. Claro. Esto. Esto aquí no. No creo que sea muy bueno, por decirlo de alguna manera. Pero claro. Deberá de. Deberá de abastecer a la gente, ¿no? Deberá de abastecer a la gente. Esto, a ver, si lo ponemos por aquí. Bueno, de momento esto. Yo de momento, hasta que no se construya la casa entera bien, me parece a mí que no voy a llamar a nadie. Porque si no pierdo ahí dinero. Y nada más que por traerlos. Y entonces, mejor tenerlo todo bien preparado. Y eso ya lo haremos más adelante. De momento vamos a centrarnos en las carreteras y en dejar todo esto bien arreglado. Para poder seguir avanzando. ¿Dónde vas? Ah, por carbón. Vale, este es el del carbón. Este es el del carbón. Y este, cargar grava. Mirad lo que les pasa aquí. ¿Quiere cargar grava? Pero no puede, tío. Claro, ¿cómo va a poder si tenemos la carretera cortada, tío? Tenemos la carretera cortada, maldita sea, tío. Qué mierda, ¿eh? Qué mierda. Vamos a ver. Vale. No, espérate, no, no. Carretera se intermina, carretera se intermina, carretera se intermina. Vale, venga, sí. Vete para allá. Espérate, amigo. Espérate, amigo, que te arreglo. Claro que encima está ahí. Está ahí que no. Vente para acá anda. Vente para aquí. Aquí, olvídate. Sí. Vente para acá. Y vente para acá. Vale. Ya no voy a volver a hacer esto de... Hasta que no tengamos toda esta zona, tío. No vamos a... No vamos a coger, de momento, materiales. Porque fijaros qué locura, tío. Que se quedan ahí pensando y tal. Y al final los camiones no van a recoger material. Ahora sí que irán. Porque ahora ya le hemos dado la orden. A ver qué camiones tienen aquí. Aquí vamos a contratar un camión más. Un volquete. Un volquete. Vale. Aquí. Maquinaria tiene cuatro. Que son. No es ningún volquete que hay aquí. Y aquí. Maquinaria que son cuatro. Que tampoco son volquetes. Vale. Pues los volquete ahora ya. Así que nos van a traer. Para las carreteras. Claro. No me había fijado gente que... Claro. Esto está cortado, tío. Si no, no pueden entrar. Pero no... Claro. La grava. Hemos dicho que vengan a recogerla aquí. Y está el paso cortado. Eso sí. Un fallo grande. Un fallo de despiste total. Vale. Ya no tiene que haber problema. Eso sí que ya no tiene que... El problema tenemos aquí. Que tenemos que sacar todos estos residuos. Los residuos mixtos. Que por cierto. Aquí. Ocido uranio. Abono. Bueno. Bueno. Pues nada. Estamos otra vez en invierno. 1963. 1963. Y todavía no hemos podido traer a los primeros habitantes. Se complica. Se complica. Tenemos que hacer el tema de la temperatura. Y el tema del agua. Por cierto. Como está esto. Lo han desmontado ya. Se han desmontado gente. Han ido bastante. Bastante rápido. Creo que era esta tubería. No la que tenemos. Por montar. No esta no es. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? Vale. No sé si era la fina. A ver. ¿Era la fina? Sí. La fina. Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué pasa? Que no se ha desmontado todavía. No se ha desmontado todavía. ¿Cómo que no se ha desmontado? ¿Cómo que no se ha desmontado? Vamos a ver. Vamos a ver. Una tubería. De agua. De aquí. Aquí. Ahora sí. Y darle. Y darle caña. Vale. Pero esta. Esto sí que lo podemos quitar ahora. Pero la otra. No entiendo por qué no las ha quitado. Entiendo por qué las ha dejado ahí. Esta de aquí. Y sale. Y aquí sale otra. Ahí sale otra. Ahí sale otra. No sé. No sé por qué gente. Aquí sí que hay una. Que esta sí que se puede destruir. Entiendo. No. No. Y tampoco. Ah sí. Vale. Que no le tenía pillado el rollo tío. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora tiene que ir bien. Ahora tiene que ir bien. Vamos a ver. Si le podemos dar prioridad. Alta todo. ¿Veis? A residuos. Por demoler. Está pendiente la demolición. Vale. 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 A mí la demolición me da igual. Yo quiero prioridad. Vale. Entiendo que no pueden tirar los residuos al container gente. Tenemos que mirar eso. Vale. Aquí ya están trabajando. Ahora sí. Ahora sí que ya le están dando caña. Ya no va a volver a pasar esto de las carreteras gente. El rollo este. El problema lo tenemos aquí. Pero cuando lo tengamos todo construido. Ya veréis que esto va a ir súper rápido. Y van a estar por esta zona. Hasta aquí van a estar trabajando. Muy. Se notará la velocidad. Vale. Pues gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. Creo que es un buen momento. Tenemos que para el próximo capítulo. Haber tenido todo esto de carreteras. Todo. Incluido todo. Esta zona aquí. Empezaremos con la central. Con lo que es la calefacción. Empezaremos también con la calefacción. Para alimentar la calefacción. Y a partir de ahí. Iremos construyendo edificio. A diesto y siniestro gente. Bueno. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Dale a like. Suscribiros. Que ayuda mucho. A seguir subiendo contenido al canal. Y nada gente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau.